Hola amigos, bienvenidos a mi canal Hablando Chido con Rosalba. Suscríbanse, denme like. Gracias a mis nuevos suscriptores por ver mis recetas, que las hago con mucho amor y mucho respeto hacia ustedes. Les invito a que se proyecten a ser felices, a que estén contentos, que se levanten bien activos, que se cambien el chip. Hoy les voy a hacer un postre muy delicioso, muy, muy mexicano. Los postres que nos hacían nuestras abuelas, nuestras mamás. Ellas siempre aprovechaban cualquier verdura, cualquier fruto, para darnos unas delicias, una es así. Calabacitas con leche y canela. ¡Vámonos! La vida es una tómbola, amigos. Hay que ser felices, motivarnos a ser felices. Porque la felicidad, tú decides ser feliz. ¡Nadie más! Aquí tenemos ya una olla. Vamos a prenderla. Aquí tenemos unas calabacitas ya pasaditas. No deben de ser muy, muy nuevas. Tienen que ser ya mayugaditas. ¿Sí las ves? Tenemos canela con azúcar. Y tenemos leche roja entera. Si encuentran la bronca, pues qué mejor. Pero pues esta es leche entera. Vamos a poner cuatro tazas de leche. Cuatro tazas aquí están de leche, ¿sí? Aquí vamos a poner las dos rajas de canela. De inmediato. Siempre tienes que tener una cuchara para que no se nos vaya a, ¿cómo se dice? No se nos vaya a pegar. Es muy rico, muy delicioso este postre. Es una delicia, un sabor único. Y también tenemos ron. Puedes usar el licor de ron o esencia de ron. Esta la encuentras en todos los lugares donde están las harinas para pastel. Mira, ron. Aquí tenemos media taza de azúcar. La azúcar es a tu gusto. Si no quieres azúcar mucha, vas poniéndole como a ti te gusta. Es muy rico, muy delicioso este sabor, amigos. Es muy sensacional el sabor. Aquí vamos a empezar a hacer en cuadritos nuestras calabacitas. ¿Sí? Aquí vamos a empezarlas a picar. Es muy importante. Mira. Estos postres, me acuerdo que cuando las calabacitas se hacían bien mayugadas en México, pues mi abuela nos hacía o mi mamá nuestras calabacitas con leche. Todos los mexicanos recuerdan esas delicias. Es un sabor muy rico, muy delicioso, muy, muy sabroso. ¿Ves? Muy delicioso, muy sabroso. Este sabor único son los postres que nuestras madres nos hacían, nuestras abuelas. Yo desde que me acuerdo, mi abuela nos hacía, ya vieron en los videos, la, la, el postre de, ¿cómo se dice? Las tortillas con leche. Esas se usaba mucho en el tiempo de la revolución mexicana. Y les contaba yo a ustedes, a ver si les gusta, pueden ponerle un poco más de leche, pero es muy, muy deliciosa la tortilla con leche. Puedes agregarle canela, pero la original receta no lleva canela. Nuestras familias mexicanas son las personas que usan mucho, como hacer y proyectar las delicias. ¿Sí? Y no ocupan de ser cocineros internacionales. Su mente la dejan trabajar y su mente puede hacer muchas delicias, muchas delicias. Mira, saludos a León, Guanajuato, México. A nuestra gente bonita, Guadalajara, Chicago. A toda nuestra gente que se ha suscrito a nuestro canal, le damos gracias. No hay palabras para darte gracias. No te importe que estén mayugaditas. Es mejor que las agarres mayugaditas, ya pasaditas, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Porque si no van a, van a tronar en tus dientes. Se van a hacer bien. Vas a rechinar, vas a rechinar los dientes con las calabazas y así no. Queda en su mero punto. Acuérdense que el amor y la vida, uno la vive como quiere vivirla. No seas dependiente de ninguna persona. No esperes a que las personas te quieran. Quieres primero tú y principalmente ama a Dios Todopoderoso con toda tu alma, con todo tu corazón y con todo tu ser. Porque es muy importante, amigos, ser feliz. Pero hay muchas personas, acuérdense que mi cocina es hablando de todo en la cocina, ¿eh? Recuerden a mis amigos que se suscriben. Yo hablo de todo, de las cosas que he vivido, de la realidad y de lo que he visto. Pero lo hago con mucho respeto. Le puedes poner dos o tres calabacitas. Depende del tamaño. Aquí ya son cuatro tazas de leche. Vamos a esperar a que empiece a hervir. Un poquito, no dejes de menear porque la leche se te puede quemar. Es una delicia. Es un éstasis muy rico, muy delicioso, amigos. Esta receta, cuando ya tus calabacitas hicieron viejitas, dan un sabor más delicioso. ¿Por qué? Porque se suavizan demasiado. Y es el sabor único y sensacional. Bate que bate. Saludos a mi prima Patty, en León, Guanajuato, México. A Mari. A mí me gusta mucho ir a México. Cuando voy a México, pues, hay que juntar nuestros zorritos, amigos. No piensen que porque vives en esta nación, vives mejor. Es lo mismo aquí y allá, pero, pues, cuando ya tienes la raíz aquí, ¿qué puedes hacer? Tienes que trabajar duramente para sacar adelante, ir a tu país. Y ver las delicias, todo. Nuestro país, México, yo los invito a que vayan. Es muy bonito. La gente es muy amorosa, muy cariñosa. Yo todavía vi muchas cosas bonitas en el país. México es muy bonito. Nuestra gente muy entregada, muy dadivosa. De todo hay en la viña del Señor. Saludos. Al Salvador, a Micaragua, a París, a Londres, a Francia, a Canadá, a Chicago, a todos los países que nos ven. A Texas, Arizona. Vamos a estar mení, 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 y bate que bate que chocolate. Es muy importante, es muy importante, amigos, que sean felices. Siempre se los voy a decir, porque nosotros tenemos que ser felices. Siempre cuida a tus hijos, a tu familia, a las personas que te rodean, quiérelas. Y si ves que son personas, como se dice en este tiempo, tóxicas, pues simplemente lo que vas a hacer, este, pues, irte retirando poco a poco, porque nosotros no podemos cambiar al mundo. Mmm, da, da, da. Ando buscando. Todo esto que está saliendo es de la canela. ¿Sí? Todo ese polvito que está saliendo es de la canela. La canela es una delicia, es un sabor único y sensacional. Aquí cuando ya va a empezar a hervir, va a dar una hervidita, vamos a vaciar la calabacita, porque la calabacita es muy, muy suave. Tienes que meñar, eh. No pares de meñar. Aquí hicimos dos calabacitas, porque mire que están grandes, se ven chiquitas, pero son grandes, medianitas, y busca las maduritas, ya pasaditas, te le va a dar un sabor más rico, más sensacional. Aquí ya va a empezar a hervir. Vamos a poner la calabacita, porque es muy rápida esta receta. Es un postre muy rico. Yo me he fijado que ya todas las personas, de México, cuando se vienen otros al extranjero, pierden las raíces de, pues de hacer los postres mexicanos, lo que nos hacían nuestros abuelos, nuestra gente bonita, van perdiendo nuestras tradiciones, nuestras raíces. Este es un postre muy delicioso, te chupas los dedos. En México sí se usaba mucho, se usa mucho el rompope, el ron, el tequila, el alcohol, para muchas recetas, ¿sí? Más se usaba el alcohol, el alcohol rojo, puro de caña, y ¿sabes qué? Este, muchos, muchos, mucho alcohol, el tepache, muchas bebidas muy deliciosas en México, y quiero que sepas, que se hacen muchas recetas mexicanas, con, pues nuestro tequila, nuestro alcohol, el alcohol de México, es muy conocido, alcohol puro, ¿eh? Se hace para muchas, muchas recetas mexicanas, muy delicioso, mira aquí, si no quieres ponerle ron, pues puedes quitarlo, pero sabe más delicioso, cuando le pone ron, este, esencia de ron, en México le echaban su, su chorrito de, de ron puro, y pues sabe sensacional, pero, puedes quitarlo, y si quieres, es muy deliciosa esta receta, sí, pero ponle un poquito de ron, este, es muy importante amigos, que no pierdas tus tradiciones, estés en el país donde estés, no pierdes, lo que te hacía tu abuela, tu bisabuela, tu madre, tu tía, y siempre recuerda, yo les tengo muchas sorpresas, pero son, acuérdate, esas si las hacemos mucho en Guanajuato, estas las calabacitas con leche, es un postre, lo pones a enfriar amigo, y es un esto así, en tu paladar, mira que delicias, que delicia, que sabrosidad, siempre cuando, mi mamá y mi abuela, esto lo conocí más en mi abuela Delfina, y en mi mamá, en mi abuela Josefina, no era diferente sus comidas, a ella le gustaba mucho, la rellena mexicana, con chile verde, o chile rojo, y atole blanco, este, mi abuela Josefina, siempre en la mañana, como en México, venden mucho la, que le dicen en México, o mucha gente en otros estados, la pepena, que viene siendo la rellena, no sé si se le dice así, pero en Guanajuato, se oye, se es la rellena, mi abuela Josefina, diario en la mañana, a veces nos quedábamos con ella, de parte de mi mamá, y siempre se iba al mercado, a la placita, y siempre estaban, esas hermosas señoras, reinas, que hacían esas rellenas, mi abuela llegaba, la doraba con jitomatito, chile, y luego, con su atole blanco, y mi abuela, Delfina no, cuando ella usaba mucho, este, la calabacita, este postre, era de mi abuela, ella siempre nos hacía, ella y mi mamá, mi mamá aprendió muchas cosas, también, de diferente forma, recetas, porque mi abuela, era de rancho, la mamá, mi papá es de rancho, y mi mamá era de la ciudad, es muy diferente, la comida en el rancho, que en la ciudad amigos, eso si quiero que sepas, en el rancho, son puras comidas naturales, que dicen aquí, en Estados Unidos, orgánicas, este, este, son unas delicias sensacionales, únicas y deliciosas, mira, no dejes de batir, porque si se te pega, se te pega la leche, vas a ver a quemado, vamos a esperar, que saque el perfume, la canela, y vas a ver, que delicia, eso yo te invito, a que lo hagas a tus hijos, desgraciadamente, nosotros los mexicanos, emigramos en otros países, y perdemos la tradición, de darle estos postres, a nuestros hijos, nuestras comidas originales, ya nos vamos, pues, desgraciadamente, a lo más fácil, depende si trabajas todo el día, verdad, pero, es muy importante, que dejes, una huella en tus hijos, que recuerdes, ay, me recuerdo, este, que delicia me hacía mi mamá, siempre hazlo con amor, sabes, porque lo que coseches, con tus hijos, van a ser el futuro, si, y ellos van a enseñarle, a tus nietos, no les enseñes el mal, enseñales el bien, porque a veces, sabemos tantas madres, muchas madres, estoy hablando en general, verdad, sin faltar el respeto a nadie, hay muchas madres, que buscan, que las hijas, busquen un futuro, de la economía, pero por caminos, de la oscuridad, así es amigos, yo he visto tantas cosas, y yo no, a mí me gusta proyectar el amor, mis calabacitas, se las hago a mis hijos, con leche, las tortillas, con leche, este, la leche, con canela, nada más, le quitas las calabacitas, y le dejas la pura canela, y es un sabor amigos, es un sabor, que te lleva, a un éstasis, y del amor, de la proyección, de tus antepasados, de tus papás, y mucha gente me dice, pero yo fui huérfano, yo nunca tuve nada, pero alguien te hizo, aunque sea un día, un platillo delicioso, que nunca lo vas a olvidar, siempre recuerda, que no es tanto el platillo, es como te den, la comida, las cosas, yo soy muy agradecida, con Dios, mi padre celestial, el todopoderoso, porque es muy amoroso, con la humanidad, con nosotros, sus hijos, porque todos somos hijos, de él, todo, toda la humanidad, somos buenos, o nos comportemos mal, mira, ya está suavizándose, ya ven, mira, ay amigos, huele el perfume, de la canela, y la leche, ay, están haciendo una fiesta, y las calabacitas, mira, aquí tenemos, el mundo vegetal, mira, el mundo vegetal, y el mundo animal, la leche, nunca, y pues, como te explico, yo cambio mucho de versiones, porque mis videos son eso, de proyectarte, la alegría, el amor, yo he vivido muchas cosas, y yo, y yo, decidí ser feliz, porque si tú vives en el pasado, que me hicieron, que no me hicieron, que estoy enferma, que estoy bien achacosa, que todo me duele, ay, mis hijos no me quieren, mi marido me abandonó, ay, mi marido no es el hombre, que yo quisiera, ay, los hijos no son los que yo quería, sí, y siempre te estás cargando, una, un morral de piedras, te vas a autodestruir, por eso vienen las enfermedades, por las preocupaciones, las necesidades, viene el diabetes, viene, tantas enfermedades, no vienen, por la comida, vienen por tus preocupaciones, vienen, por donde te cierras, en un mundo que no existe, vienen, porque tú mismo, te autodestruyes, no viene por estas delicias, que Dios nos dio, no, nuestro mundo mineral, el mundo vegetal, el mundo animal, siempre, Dios nos lo dio con amor, y está escrito, en la palabra de Dios, miren bien, Hechos 9, 10, en la Biblia, ahí les voy a explicar, le dice, Pedro, que estás diciendo, Pedro, le dice al apóstol Pedro, habían sábanas, de todas las comidas, las carnes, en el cielo, y Dios le dijo, le dice el ángel a Pedro, nunca digas, que la comida es impura, por eso, Dios mandó, a nuestro Señor y Salvador, si tú te sientes triste, depresivo, con dolor, yo te invito, a que te encierres, en tu cuarto, y hables directamente, con el dueño de todo, con nuestro Padre Celestial, y le digas, lo que tú sientes, y Él, en un momento, te va a mandar los mensajes, y vas a ver, que yo, Rosalba Chido, no te miento, el amor de nuestro Padre Celestial, es infinito, es santo, es puro, es el amor, todo lo que ves, es el, los árboles, las hierbas, las plantas, acuérdense, puedes tener todo, pero si no aceptas, el amor de Dios, divino, de nuestro Creador, vivimos ciegos, en el camino, amigos, mira que delicia, mira, ves, aquí ya va a hervir, vamos a ponerle la mitad, de una taza de azúcar, y si no, vamos a ir probando, si, porque tan dulce, tampoco nos gusta, ya depende, en gusto, se rompe en género, aquí le echamos, pone tres cuartas, tres, media cuarta, de taza de azúcar, y voy a probar, yo le pido disculpas, así, un poquito más, y le vamos a poner la mitad, para que sepa, estaba un poquito desabridido, amigos, yo te invito, a que seas feliz, que no me juzgues, por lo que yo, platico en mis videos, yo lo hago, con mucho amor, principalmente, mucho respeto, porque el amor de Dios, es infinito, es único, es santo, aquí si ves, vamos allá, ya va a empezar a hervir, ya está soltando, es muy delicioso, si usa la leche bronca, pues que mejor, vas a ponerle, una tapadera, de rom, si, no importa, que se, que se, que se, es esencia, amigos, nada más, aquí ya a hervir, vamos a menear, y están listas, tus calabacitas, para que se los hagas, a tu familia, saludos, a la mamá, de nuestra amiga, Marta, en Nevada, señora, si, mire estas delicias, esa señora, de Guanajuato, de nuestra tierra hermosa, bonita, ah, que hermoso, mi Guanajuato, acuérdense, que de Michoacán, siempre nos cantó, nuestro, José Alfredo Jiménez, bonito, león, Guanajuato, miren, que delicia, ay señor, vamos a probar, amigos, es un sabor, sensacional, único, si no quieres tanta azúcar, la azúcar, a tu gusto, recuerda siempre eso, la azúcar, a tu gusto, mira, aquí vamos a poner, mira, a ver, déjala que hierva bien, no te preocupes, bate, que bate, puedes ponerle el azúcar, a tu gusto, es lo que yo quiero, que sepas, mira, ahí ya, cuando la leche, ya está gritando, de felicidad, empieza a espumar, hacia arriba, ahí tienes que, bajarle a tu estufa, si, mira, aquí va a soltar, todo lo que es, el amor de la canela, y todas esas delicias, mira que delicia, que preciosidad, así es amigos, suscríbete a mi canal, dame like, hablando chido, esta es muy rápida, esta receta, es muy deliciosa, muy sabrosa, y vamos a servir, en nuestra olla, de barro, muy, así nos la servían a nosotros, yo te la proyecto, como nos la servían, la calabaza, es muy rápido de estar, mira, estas ollas, se las mandaba, mi suegra, mi esposo, todavía las tenemos, ya mi suegra, está en el cielo, pero, las ollitas, se nos quedaron aquí, mira, se me cayó, la calabacita, esta es una olla, de calabacitas, con leche, yo te invito, a que te suscribas, a mi canal, me des like, y vamos a verla, y a probarla, para el frío, es muy deliciosa, no desperdicies, tus calabacitas, hazlas así, es un sabor, muy rico, muy delicioso, muy único, y muy sensacional, amigos, mira, mira, que delicia, mira amigos, mira, ves, mira, esta, yo te la invito, cuando está haciendo, mucho frío, en la mañana, de desayuno, es muy deliciosa, como te dije, ya el sabor tuyo, se lo vas a poner, el sabor, del azúcar, amigos, es un sabor, único, sensacional, hablando chido, con Rosalba, suscríbete, dame like, y te invito, a que seas feliz, y que todas las bendiciones, se derramen en ti, el amor y la alegría, y se las proyectes, a tus hijos, a tu familia, bye, bye, espérame, diles bye Diego, bye,